No, ya ha ido a la baja, sí siguen presentándose, pero va a la baja, afortunadamente ya hay conciencia de protegerse, ya casi la gran mayoría de los adolescentes utiliza preservativos en las actividades sexuales no seguras, casi ya la gran mayoría utiliza preservativo y eso nos ha dado una disminución de infecciones de transmisión sexual, no quiero decir que no las existan.